La directora ejecutiva de Indotel afirma no ha recibido solicitud de transferencia de sonido suave. La directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, Julissa Cruz, comunicó este lunes que aún no ha recibido solicitud de aprobación de transferencia de las acciones de la emisora de música romántica Sonido Suave. Al día de hoy en Indotel no ha recibido solicitud de aprobación de transferencia de acciones de la emisora Sonido Suave que opera en la frecuencia 99.3 de Santo Domingo. Este proceso debe agotarse antes de concluir la transacción conforme establece la ley de telecomunicaciones. Escribió en su cuenta de Twitter. Cruz, en respuesta a la pregunta de un usuario de si este proceso debe hacerse antes de finalizar la compra, la representante del organismo dijo, sí señor. Según se ha informado, el cantante urbano Osuna está haciendo negociaciones para comprar la emisora, frecuencia 99.3. Asimismo se habla de que el intérprete de Odisea pondría como director al productor urbano Santiago Matías Salofoque y que cambiaría el nombre y por supuesto de estilo musical tropical y urbano. El radiodifusor José Lluveres confirmó al diario Libre el proceso de negociación y aclaró, estamos en negociaciones, comentó sin ofrecer mayores detalles. De acuerdo con los datos que se manejan extraordinariamente, la negociación entre el intérprete urbano y los ejecutivos de la emisora, los hermanos José y Ramón Lluveres envuelve más de 2 millones de dólares. Actualmente ellos están en los trámites legales y por lo que tiene que ver con el cierre de la operación, hace pocos días estuvo en el país el cantante Osuna para cerrar el negocio que envuelve más de 2 millones de dólares, por lo que ya se ha avanzado una gran parte del dinero, reveló una fuente al diario Libre. Ya que estamos hablando de Twitter, tenemos que se desploma Twitter tras la prohibición de Trump. Se desplomaron las acciones de Twitter en el inicio de las operaciones de Wall Street. Las acciones de Twitter cayeron un 12% luego de que la red social bloqueara permanentemente la cuenta de Donald Trump. Pero, ¿cuánto significa esta caída? En el valor del mercado, la empresa perdió unos 5 mil millones de dólares. Además, los papeles de Twitter cayeron un 8% en la bolsa de Farford. La prohibición muestra decisiones editoriales y abre la puerta a una mayor regulación de las redes sociales bajo la próxima administración, según Neil Campling, analista de Mirabúa. La empresa prohibió de forma permanente que Donald Trump usara su cuenta de Twitter, la cual contaba con 88 millones de seguidores. El motivo fue el contenido de sus mensajes, los cuales tienen el riesgo de generar un aumento de la violencia a raíz de los disturbios que se registraron en Washington en los últimos días.